Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta en MXN, su televisora. Mi nombre es Lili Arellano, su programa es Estado de los Estados. Y la semana anterior se quedaron en el tintero varios temas que nuestros invitados y mis colegas querían compartir con todos ustedes. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí andamos de nuevo. Sí, ¿verdad? Nos quedamos picados. Así es. Sí, sobre un tema, el tema de la participación ciudadana, el tema de los avances que se han dado a nivel nacional, es cierto. Ha habido apertura por la presión que se ha ejercido en la sociedad civil. Aunque también hay que reconocer una cosa, que a veces esa presión ciudadana que se centra en el centro del país, valga la redundancia, obtiene cosas que el Estado propicia. Se quiere justificar. A veces el Estado mexicano a veces piensa más en lo que dicen en el extranjero que en lo que dicen los mexicanos. Entonces, queremos modernizar, por ejemplo, nuestro sistema de justicia. Es que hay una presión ciudadana por abatir la violación de los derechos humanos, que se hagan los debidos procesos. Dicen, pues vamos a hacer una legislación como la tiene Suiza o como la tiene Dinamarca, pero nuestra sociedad es completamente distinta. Y nuestra estructura de gobierno... Con zonas de usos y costumbres. Es completamente diferente a lo que está ocurriendo. Nosotros en la revista Estos Díaz, desde hace mucho tiempo, venimos combatiendo, por ejemplo, para citar un ejemplo de esto, esa benevolencia que se tiene con los menores infractores. Que ahorita ya hay una campaña de alguna televisora nacional que la está siguiendo. Porque resulta que un infractor de 18, 17 años viene, te asalta, te asesina y en dos, tres años está libre, sin ningún problema. Nuestras condiciones de educación económicas como sociedad, obviamente no encajan en esos parámetros con los que se hacen estas leyes modernas. Segundo. Luego tenemos esto de las aperturas, digo esto de las aperturas democráticas porque nada más se prestan a la simulación. A veces la sociedad presiona, el gobierno hace los cambios para quedar bien allá, pero hace el cambio y hace la trampa. Y no pasa nada. Y al final de cuentas, ese avance, pues nada más es en el papel y no es aplicable en nuestra realidad. Y en el caso, tenemos las leyes electorales que se han hecho tan absurdas, y ves todo lo que se comete. Hemos avanzado. Hay participación ciudadana realmente en esta campaña. Hoy se presionó para que se abrieran los partidos. Bueno, hay aperturas, sí ha habido, hay avances. Pero se abrieron para pepenar de otros. Que aprovechan los mismos políticos de los partidos que se salen, que aprovechan las estructuras que formaron en los partidos para poder cumplir con los requisitos que establecieron para que pueda ser un candidato ciudadano. Al final de cuentas, se hace una regula revuelta para que sean los mismos. ¿Qué es lo que ha aflorado actualmente, por ejemplo? En esta campaña, ha aflorado lo peor de la política. Han aflorado todas las mezquindades, que ya las conocíamos. Las cortelas. Toda la falta de congruencia, de ideología, de compromiso. De ética. De los mismos que quieren reelegirse y de los mismos que quieren participar en otros puestos de elección, que no tienen una sola muestra de haber servido realmente a la sociedad. Pero ahí está. En el fondo, seguimos enmarañados en los mismos. O sea, a los partidos no les preocupa la inseguridad que padece la sociedad, porque es poco lo que hacen. En realidad es poco lo que hacen, porque ellos son los responsables de sus diputados y sus senadores, que están frenando el nombramiento de las autoridades que deben actuar para frenar este tipo de problemas. Este problema está grande, este principal problema que tiene el país, que es la inseguridad pública y el avance del encuentro organizado. De ahí que yo soy muy pesimista. O sea, los avances son muy pocos y siempre se dejan cosas que hacen que se retroceda más. Estamos como la quimichú, nos doy un pasito para adelante y como tres para atrás. Al final de cuentas estamos esperando lo mismo. Es una buena imagen. Bueno, brevemente vamos a pasar un resumen del programa anterior, pues para que usted se dé cuenta de cuáles serán los temas y el porqué de este razonamiento tan severo y tan directo de don Hugo Trejo. Acompáñenos, enseguida volvemos. Estado de los Estados Pues más que una bola de cristales es la tendencia que se está notando y se va desarrollando, ¿no? En combinación con diversos factores que siempre se consideran en la economía y que de alguna manera pues hacen que se cumplan los vaticinios, ¿no? De que no va a haber una gran mejoría en el poder adquisitivo de la gente. Todo lo que hemos platicado. En otros programas. En otros programas. Sin embargo, no se había tocado en ninguno de ellos el tema de la inseguridad. De este frecuente asalto a comercios, a tiendas. Se elevó la voz de la Coparmex, exigiendo ya también seriedad a los partidos políticos. ¿Cuál es la visión de ustedes al respecto? ¿Se está brindando esta seguridad? No solamente para los ciudadanos, sino también para los visitantes. O sea, tocando las dos fórmulas. ¿Quién quiere empezar? Los pendientes y el pesago es mucho. La inversión que quedó pendiente por el motivo que sea fue mucho. Y bueno, el ponernos a día, por un lado. Por otro lado, comentaba el tema internacional. Porque también a nivel internacional estamos viviendo. La disponibilidad de armas, la disponibilidad que habilitan o que facilitan el tema de la inseguridad en la población. Pues es también evidente y es un hecho. Se culpa al escenario internacional de las fallas que se tienen a lo interno aquí. Entonces yo no sé qué tanto puede servir tener que hablar de que si formamos parte de un contexto mundial, que tal y tal. Y con eso, pues van disminuyendo o tratando de evadir su responsabilidad sobre la seguridad, sobre el terreno económico, sobre el poder adquisitivo, sobre los salarios. En fin, ¿no estamos usando ese escenario internacional? No podemos quitarle esa responsabilidad ni canalizársela a la sociedad. Para eso los elegimos, para eso se les paga, para eso cobran, para eso hay instituciones. Y más allá del pretexto también que ponen del ámbito internacional, por ejemplo, si hay armas que vienen de los Estados Unidos o de Israel o de Rusia, pues entran a nuestro país. Entonces no somos capaces tampoco de vigilar nuestras fronteras, de tener mecanismos de control. Así como nosotros les decimos a los gringos que qué hacen con la droga ya, que es un problema de la droga, y nos acusan a nosotros. Y nos dicen, bueno, ustedes también deben cuidar que no entren. Ellos cuidan que no entren, ¿no? Y están proponiendo su muro y muchas cosas. Pero también nosotros, ¿qué hacemos como autoridad? ¿Qué hacen nuestras autoridades para impedir ese tráfico de armas? En el tema de seguridad. Es un hecho las omisiones que se han cometido, las complicaciones que se han venido vertiendo, o sea, el tema de la acreditación de policías, la falta del número de policías. Es decir, el tema sí es complejo. Pero ¿qué debemos apostarle a la institucionalización de las instituciones? La fortaleza, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Hoy tenemos una PGR que no es fiscalía, sino un titular nombrado por el Senado. Es decir, es un encargado de despacho y es la garante del Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, ahí es cuando comentaba, o sea, ahí demuestran los partidos políticos el interés que tienen realmente en darle solución a los temas. ¿Hartos ustedes? Porque el señor decía que es una parte de la responsabilidad de la ciudadanía. No puedo concordar si votamos por ellos, que les encargamos de protegernos y de otras muchas cosas. Pero hay una cosa fundamental que veo, que nota y que es particular del pueblo mexicano. No hay solidaridad. Entonces, cuando ustedes están encabezados en los grupos tan importantes, pues no solamente hay que cobrar, pero también hay que fomentar una cierta protección con esta gente que le hagan confianza y fomentar una unión. Pero que además no se levante una voz de las organizaciones de ustedes, que son pesadas, para decir, oye, ¿cómo vas a convertir un cuartel junto a un centro de alto rendimiento para jóvenes atletas? Que además está precioso y en el que se invirtieron también muchos millones de pesos. Entonces, vamos a poner a los niños ahí junto a los soldados, o a los guardias, o a los policías, o a quienes habilites. Pues muchos de ellos se ven obligados a cerrar y no es que dejen de ser comerciantes. Siguen siendo comerciantes la mayor parte de ellos, pero ahora están en la informalidad. Estoy de acuerdo que a veces es necesario pegar el grito y el manotazo, pero si no viene el manotazo junto con una propuesta, de nada sirve. Se queda en el manotazo. ¿Y la autoridad empieza a hacer oídos sordos? Sigue con los oídos sordos. Y bueno, pues como nos quedamos al cierre del programa anterior. Pues sí, se aplauden estas luchas, pero fíjate tú. Las luchas de la clase trabajadora para obtener prestaciones, seguridad social, vivienda, pensiones. Pues lo hicieron en la torre en un abrir y cerrar de ojos. Y fueron luchas que costaron sangre, que llevaron a mucha gente al desempleo, que hubo persecuciones, encarcelados, de todo. ¿Y en qué acabaron? En el escritorio de un sujeto que necesitaba abrir los espacios de globalización, porque el mundo se lo exigía, entonces a los trabajadores ya hay que dejarlos sin pensiones, que cada quien ahorre para su vejez. El seguro social, de acuerdo incluso ya ahora a la categoría que tienes como trabajador, son los servicios que te prestan, cuando antes podías ser de salario mínimo y necesitaba tu hija o tu mujer o qué sé yo, tú mismo, una intervención cerebral o un trasplante y te lo hacían. Hoy no. Hoy si perteneces a esa categoría, tienes limitadas tus atenciones médicas. Y entonces dice uno, y toda esta lucha la desaparecieron y nadie volteó a ver qué es lo que estaba pasando. Y la de ustedes, entra en el juego del gatopardismo. Todo sigue igual. Ve los escándalos de corrupción, la Rosario Robles, todo lo que brota. Y por desgracia vemos la intervención de los empresarios dentro como corruptores de lo mismo que toda la sociedad está reclamando que se rechace. Entonces, déjame, permite que... Bueno, mira, sí, efectivamente, muchas de las instituciones que tenemos en nuestro país han sido manejadas por grupos y se han aprovechado de ellas y han sacado mucha ventaja y mucho dinero para sus intereses personales y de grupo. Sí, pero también, vuelvo a decirlo, nosotros los mexicanos, cuando menos muchos de nosotros, tenemos una memoria muy cortita. El día de las elecciones, pues vamos a volver a votar, o muchos votarán por lo mismo. Porque pues son lo mismo, o sea, todos se cambiaron de un partido a otro, ya pasaron por cuatro o cinco partidos. Como no les hicieron otro hueso, pues ya se cambiaron a otro lugar donde hay más oportunidades. Entonces, yo creo también que, pues que es un proceso muy largo porque ya ha sido 70, 80, 90 años de todo este proceso para que lleguen a donde están ahorita. Me refiero a que manejen las instituciones y todo como quieren, ¿no? sin que nadie les diga nada. Ha sido un proceso de muchos años, no fue de hoy. Y también va a ser un proceso de muchos años para que se logren cambiar las cosas. Entonces, definitivamente, pues no habrá otra más que realmente participar, ¿no? No le veo por otro lado, no hay cómo, no lo encuentro. ¿Cómo recomponer la situación? Mira, Lilia, hablaba hace rato de los compromisos que tiene Comparmex y de que hay que hacer las cosas diferentes. Nosotros el año pasado y desde el año antepasado, desde el 2016, traemos en la agenda el tema del incremento del salario mínimo, el salario mínimo general, de al menos llevarlo a la línea de bienestar por justo por la Corneval. Es una propuesta que no ha sido adoptada por todas las cámaras. Ha sido una propuesta que ni siquiera ha sido adoptada por los sindicatos mismos. Sí, es otra, ¿verdad? Pero bueno, es un pequeño ejemplo de los intereses y las resistencias de los cargados. Uno diría, bueno, pues sí que se incremente. Claro, estamos hablando del salario mínimo, es un incremento generalizado, es un tema muy focalizado, muy preciso. No nada más es un incremento. O sea, los sueldos deben de ir en función de la competitividad. Y en ese sentido también me gustaría abordar el tema de la competitividad. Hoy en día en nuestro país estamos en niveles de competitividad muy por debajo de los estándares internacionales. Y pongo ejemplos. Hoy llegas con un carpintero y le das un anticipo y te dice cuándo te va a entregar. No pasa nada. No hay competitividad en lo mínimo. ¿Cómo podemos esperar en las grandes resoluciones? Es un ejemplo. Esa manera de ejemplo y no tiene que ver con atacar al gremio de los carpinteros. Hay muy buenos carpinteros en nuestro país. Y vas con un mecánico y lo mismo. Pero vas con el mecánico y lo mismo. Pero vas con el banco y resulta que también tienes mil problemas en el banco. O sea, es un tema... Porque la banca no tiene ningún compromiso con México. Es un tema de competitividad al final del día. Porque tendrías que ser, o sea, precisamente, lograr la competitividad para poder incrementar los salarios, para poder incrementar tus comisiones si es que estás prestando un buen servicio, incrementar... ¿Tiene que ver con eso realmente? ¿Tiene que ver con la educación al final del público? Por supuesto. Todo es el banco. Pero no sé si solamente la competitividad. Creo que hay un tema también fundamental que llamo yo la ética. Le iba a hacer unas preguntas concernándose los comerciantes o los comercios. ¿Hacen usted estudios de comercio cuando alguien acude a usted para decir tengo la voluntad de hacer una estética? Sí, por supuesto. Nosotros proporcionamos las herramientas como Cámara de Comercio para que el empresario que quiera y se afile o no se afile después de la orientación tenga una real idea de lo que va a hacer. Claro que lo orientamos. Tenemos un proceso en el que podemos decirle a un sistema en el que podemos decirle al nuevo empresario que quiere poner la estética tomando el ejemplo que me pones ¿Cuántas estéticas hay en su manzana y en su región y en su colonia? O sea, eso lo tenemos disponible. Pero ¿sabes cuántas personas se pueden solicitarlo? ¿Ni 10 al mes? Sí. Entonces, ahí le voy. Hay otros lugares y otros ejemplos en el mundo y en el continente latinoamericano en el cual tomamos el ejemplo de la estética y cuando usted dice alrededor de su manzana hay 10 pues hay un numerus closus y aquí no lo veo. Lo hemos tenido con los casos escandalosos de los notarios a quien los gobernadores regalan esto como si fueran pan comido. Hay cosas que impiden a una panadería abrir a 3 metros de otra panadería. ¿Existen estas leyes? ¿Por qué no la veo? Bueno, la única restricción para ver negocios es nada más con la venta de nicoles, ¿no? Que no deben estar a menos de 200 metros. En todo lo demás tú eres libre de poner el negocio como quieras. Entonces eso es el caos. Precisamente por eso es que pasa que hay un crecimiento muy grande de las tierras de conveniencia, de los supermercados. O sea, abren un lugar nuevo de viviendas, un fraccionamiento y atrás viene el supermercado. Y viene con todos los negocios adentro. Bueno, hasta churros y hasta hot dogs. Tienen un carrito de hot dogs. Es una cosa impresionante como se comen a todo el mercado. Bueno, si me dejas nada más un poquito con lo del salario mínimo, me gustaría preguntar. Efectivamente el salario mínimo es bajo, es de 88.36 pesos diarios, ¿no? El salario mínimo nacional. Y la canasta básica es de 1.476 pesos. La canasta básica mínima con la cual una familia debería, en teoría, ¿verdad? Obviamente no lo va a lograr, ¿verdad? Pero bueno, ese es el esquema. Esta canasta es un producto, una pieza por cada producto. Sí, son cerca de 80 productos y servicios que están incluidos en la canasta. Verduras, frutas. Pero uno. Sí, obviamente. Sí, o sea, es una bolsa de sopa. También para saber si vale 1.400, ¿cuánto tiempo te va a durar? Claro. A un día. O para tres, o para cinco. Porque de ahí parten otras mediciones que hacemos. O sea, es una canasta básica que no es básica ni es de alcanza para nada, ¿no? Ni es canasta. Pero también hay una cosa muy importante. O sea, no solamente subir el salario, sino que tiene que haber una enseñanza, y debería ser desde la primaria, a cómo administrar mi dinero como trabajador. Porque yo conozco, y lo ven, y lo puedo ver, y por eso ahorita el crecimiento del negocio informal. Salen los trabajadores de su casa sin desayunar, y lo primero que hacen es irse al puesto de la esquina, y se gastan 50 pesos en cuatro tacos y un refresco. Entonces, si no hay una, y eso es todos los días. Y conozco gente que se toma un café de 17 pesos diarios en una tienda de convenios. Si tú sumas, digo, hay 17 pesos, sí, pero súmalos por todo el año, o 50 pesos de tu desayuno por todo el año, es un montón de dinero. Bueno, eso puede ser en algunos casos, ¿no? Sí hay, pero yo creo que si alguien sabe administrar ese salario, son las amas de casa. Es el que lo gana. Porque la verdad, la verdad, para vivir con los... Para sobrevivir. Con el salario mínimo que se paga, o con los 1.500 pesos, o 1.000 pesos... Quincenales. Quincenales, hay que ser un excelente administrador. Hay que ser un mago. Sí, ¿no? Sí, este... Yo te preguntaría, ¿ustedes también tienen esa información, como el caso de la Canaco? No, mira, precisamente el dato que te manejaba de la Coneval, es un estudio que está sustentado por la Coneval, es el ingreso básico para tres personas de una familia, ¿sí? Son los 95.24 a los que Coparmex proponía llegar en... Para familias de tres. De tres, o sea, tres personas, ¿sí? Digo, en lo que entra. Ahora, estamos hablando del salario mínimo para empleos formales. El gran reto es también generar la formalidad para los que están afuera. O sea, ya digo hace ratito, ¿cuántos son los que están afuera? Acá en el salario mínimo estamos hablando de los que más menos van a estar en la formalidad, ¿sí? Y casos concretos, son mínimos, o sea, no representan ni el 4% de los asegurados en el Seguro Social los que pagan el salario mínimo. Es decir, no es representativo, pero son las acciones que se tienen que hacer. Que tienen que empezar a emprender. Exactamente, ahora, son contextos que ponen en las, o sea, te decía, es un tema que no adoptaron quienes tenían que haberlos adoptado. ¿Nos vamos al corte? Estado de los Estados En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del Eje Rector Isla Mujeres con Calidad de Vida, serán dignificados los centros de población mediante la playa azul urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Sí, también te cuestionaba sobre si tienen ustedes la información cuando llega un empresario a invertir, similar a la de los señores de cuántas tiendas hay o cuántos. Mira, en el caso de Comparmex es un poco distinto, porque realmente estamos hablando, como es un tema adicional a la pertenencia de una Cámara específica, nosotros somos un sindicato patronal y es de afiliación voluntaria. Es decir, las empresas generalmente ya llegan con un camino avanzado, con una estabilidad. Con una cierta estabilidad. Entonces, eso marca un poco de diferencia. Te voy a decir... Ahora, no por eso no estamos conscientes y no apoyamos a emprendedores o pequeños emprendedores que quieren iniciar negocios, como a través de las incubadoras de negocios de las universidades, a través de las mismas universidades, el ir colaborando precisamente para que los negocios se vayan formalizando y establecidas. Porque, permíteme, aquí es a donde vemos otra laguna protegida por la ley de la oferta y la demanda, que es una ley que no está escrita en ningún lugar, que alguien se la inventó para hacer lo que se le diera en gana. ¿Es lo mismo que la ley de la selva? A lo mejor un poquito peor. Pero bueno, porque cuando no hay autoridad que diga... Estamos en el mundo, fíjense que los Starbucks son una cadena de cafeterías con mucho éxito. Nos están pidiendo que vengan aquí, sí. Nada más que yo tengo mis cafeterías mexicanas. En lugares como este, que teníamos en la avenida Yaxilán, por ejemplo, cuatro o cinco de ellas, con unas cuantas mesas, pero con chefs internacionales que vendían repostería, extranjeros, que ahí estaban y ponían sus pastelitos y eso. Tú tomabas un café muy sabroso, una rebanada de pastel, te encantaba y decías, oiga, fíjense que viene el cumpleaños de mi niño. ¿Me puede usted hacer? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, había un ingreso, le pagaban ahí a dos, tres empleados durante todo el día, pero tenía también otras cafeterías, que era el que vendía los sándwiches, etc. Pues no, no me ponga, pero le voy a autorizar cuatro. Y le voy a decir en dónde. Porque no me va usted a perjudicar, o sea, no me la va a pener sobre la Yaxilana, donde arruine usted a mis cinco cafeteros que tengo. No, le abrieron, ándale, ponte donde quieras. Ah, pues ya vienen los Oxxo. Ah, pues que están en todo el mundo. Ah, sí, qué bien, que vengan, que se instalen, cómo no. Pero no van a acabar con mis tienditas, ¿eh? Entonces, vamos a poner diez. Los bancos. Oye, los cajeros automáticos. Sí, hombre, qué bien, que pueden sacar 24 horas. Excelentísimo. ¿Cuántas sucursales tienes? ¿Dos mil? Ah, pues pon 150. No, es que yo quiero poner dos mil, uno en cada banco, y aparte otras en nada. Fíjate que no se puede porque me vas a correr empleados. Y no puedo generar desempleo. No me voy a quedar atrás. Van a partir. Ah, ahí viene Uber. ¿Cuál es mi déficit de transporte? Para decirle, oye, Uber, ¿sú cómo no entra? ¿Vas a poder meter 500 autos y 200 camionetas? Porque es mi déficit. Y me vas a decir cuánto me vas a pagar de impuestos. Porque al tú cobrar, tú administras, los choferes pagan sus impuestos, pero tú como empresa te vas con el 25% y mis impuestos me pagas, ¿eh? Bueno, no te estás negando. Pero no estás, este... Regulando. No estás, claro, no estás impidiendo la entrada. Pero estás regulando lo que va a pasar. Y estás protegiendo tu mercado. Pero vas a sacar el principio. Ahí está. Liberal del dejar hacer, dejar pasar. Bueno, pues estamos hablando de un mundo maravilloso, que a ver si lo alcanzamos en algún momento, ¿no? Y a ver si estos señores se ponen las pilas. Y entonces veremos esto que se desarrolle de manera equilibrada. Pero no así, a tontas y a locas. Sí, me vas a poner tus cajeros en los estacionamientos de todas las plazas, si quieres, para que la gente pueda ir a las 3 de la mañana a sacar dinero. Pero no me vas a generar el desempleo que generaron en la apertura de los cajeros automáticos, pero de inmediato. Ahí están las rentas que pagan con las cajas vacías. Y ahí están las colas de cada quincena, que son verdaderamente una... Una bofetada a todo el que intenta ir a cobrar ahí su salario, caray. Sales de trabajar a las 6 de la tarde y todavía te avientas 5 horas para cobrar tu quincena. ¿Qué es eso? Y si alcanzaste dinero en el cajero. Y si alcanzaste dinero en el cajero, si no te tienes que aguantar al día siguiente. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde? No nos dejamos a nada. Vienen los señores de Airbnb. Sí, ¿cómo no? Nada más que antes de registrarse contigo, yo quiero tener mi propio padrón para saber. Porque si tengo un evento de inseguridad, pues ver que si no pasó algo con esta gente. No, no hay. Y no te estás negando. Y me pagas tus impuestos. Tú como operadora. No, no se trata de cerrarnos. No, te puedes abrir a todo. Ahí está todo lo que se generó con el acero. Dios, nos podemos ir a lo micro, nos podemos ir a lo macro. ¿Y dónde está la autoridad? Y entonces uno dice, bueno, los empresarios, los patrones. Porque a nosotros como ciudadanos nos afecta de cola. O sea, ahí nos llevan, no más que somos muchos. Pero yo creo que a los empresarios y a los comerciantes los agarra de frente y los arrastra. El tema de la oferta y la demanda es muy claro. No, pero también hay otra parte. O sea, yo haz de cuenta que quiero poner los dos mil cajeros o te doy el ejemplo del cemento. En México no puede entrar ningún cemento del mundo. Lo prohíbe la ley. Entonces hay tres y se ponen de acuerdo con los precios. El cemento en México vale el doble que en otros lados del mundo. Y así con todo, con el acero, con el cemento, con los bancos, con todo. Pero ¿y los consumidores en dónde están? O sea, la ley de la oferta y la demanda debe ser la despespa regular. ¿Y quién la debe regular? El consumidor, no el empresario, pero... No, estoy hablando del Estado. Sí, sí. Mira, la Conasupo era reguladora de precios del Estado, sin necesidad de imponerse. Y regulaba los precios de los productos de la canasta básica, que eran muchos más. Y en general no podía las tiendas vender más caro que la Conasupo porque se quedaban sin nada. Entonces a través de esas tiendas el Estado mantenía una regulación. La banca era mexicana y también se mantenía una regulación en cuanto a las tasas de interés. y había un compromiso de banqueros mexicanos con su país y que los obligaba a un porcentaje y a un encaje legal y a una serie de situaciones que ya no se ven. Que no se ven y que estos señores que nos vendieron como la gran apertura de los bancos para que vengan muchas firmas y entonces entre la competencia de las tasas de interés, sí como no, compitieron para quedarse parejitos todos y darnos una saltada. de las utilidades que reportan los bancos en un país con 60 millones de jodidos y de bien jodidos. Pero con reglas mexicanas, porque en ningún lugar, o sea, los mismos bancos están en otros lados y pregúntanles en dónde quieren venirse a instalar, a México. Claro, pues es a dónde están. Esa es donde está la lana. O sea, con reglas mexicanas. O sea, no solo, vamos, quienes regularon fueron las autoridades mexicanas. Entonces, pues sí, eso que comentabas, pues sí, son nuestras realidades, ¿no? O sea, son nuestras realidades. No la marcó el mercado, lo marcó la regulación mexicana. ¿Qué es a la que le tenemos que exigir? Por eso yo te decía que vamos y le reclamamos a Trump que venda las armas. Pues no. Específicamente en el tema de mejora regulatoria, porque también es un tema que está en nuestra agenda. Desde hace dos años está en el Senado atorada una ley, una ley de mejora regulatoria, en donde precisamente los trámites, sí, hablando de lo federal, pero que después permea en los estados y en los ayuntamientos, habla de las mejores prácticas, en donde ya, oye, no es posible que para un trámite me pidan tres veces el mismo documento y un documento que además tú me generaste. O sea, no es posible. Entonces, todo eso que además se presta a corrupción, a discrecionalidad, debería tender a desaparecer. No pasa. No pasa porque va en contra de un sistema. Por eso cuando hablamos de, perdón que me regresa, el sistema anticorrupción, precisamente hablamos de hacerla de manera distinta, de romper con lo que se viene manejando como sistema o sistémico. Lo mismo pasa con el tema de la mejora regulatoria. O sea, yo me pregunto, oye, un ayuntamiento que tiene más de 120 trámites totalmente discrecionales, que nadie vigila, que nadie regula, si está dispuesto a entrar a un tema de mejora regulatoria. Y creo que la respuesta, pues, es más que... Está vista. Está más que vista. Está más que vista. Entonces, pero bueno, la lucha es permanente. Creo que la lucha es permanente, debe ser permanente con conciencia, anteponiendo el interés, el bien común, el bien social, por encima de los intereses particulares. Por eso hacía mención hace ratito, el tema desde Coparmex, este se está generando. O sea, el tema del salario mínimo. De entrada uno diría, oye, un empresario proponiendo un incremento al salario mínimo, va en contra de, pero si vemos la foto completa, realmente a mí como empresario me interesa generar una estabilidad. Ya no tocamos, tocabas hace ratito el tema del seguro social. Le voy a poner ciertos matices. La realidad es que hoy, por ejemplo, en las empresas, muchos de los trabajadores, el servicio que reciben por parte del seguro social, sí es mucho mejor al que se recibió hace unos años. Esos son los reportes que nosotros tenemos. Ahora, consecuencia, el tema de pensiones. Sí, efectivamente se fueron las apores. Vamos a agregarle más. Había empresas con responsabilidad social, decían, voy a generar una pensión adicional a lo que no... Bueno, desde hace dos años con la reforma fiscal, ya no es deducible para las empresas. ¿Y dónde están los empresarios? Bueno, nosotros hemos estado levantando la voz por los trabajadores, porque quitaron las pensiones. Hoy las pensiones no son deducibles. Hoy, si yo le quiero pagar a mi trabajador un incentivo a través de una prestación social o de una previsión social... No es deducible. No es deducible. Entonces, hoy sí tenemos... Atentan. Atentan. Contra el propio trabajador. Contra el propio... ¿Y dónde están los encargados de los trabajadores? Que tendrían que ser los sindicales. Pero somos los empresarios quienes estamos levantando la voz. Estamos haciendo las cosas distingentes si queremos hacer las cosas distintas. A propósito de defensa de los trabajadores, algunas cadenas extranjeras hoteleras aquí presentes en nuestro territorio, emplean muchos extranjeros que... Para mí me parece que un ciudadano mexicano y quintanarobenses podría totalmente hacerse cargo de este trabajo. ¿Usted puede intervenir en esto? Bueno, me encantaría. O sea, me encantaría poder intervenir porque precisamente ese es un tema de competitividad también. O sea, yo no puedo negarle en la entrada, no puedo decir, oye, no vengas y compite porque a lo mejor no hay los lugares. Pero una autoridad, por supuesto, que podría decir, oye, tengo mano calificada, tengo mano de obra calificada, está demostrado en la industria automotriz, las industrias automotriz vienen y se instalan porque hay capacidad. Nos está faltando... ¿Políticas públicas? ...hacer esa conexión entre el trabajador capacitado, con las capacidades suficientes para poder... Por otro lado, la exportación de los mismos. Por ejemplo, hoy hay casos reales. La Universidad Lasalle, por ejemplo, perdón, en el comercial, pero es un caso interesante de la enfermería, está generando y está exportando enfermeras hoy. Es decir, hay una necesidad a nivel internacional de enfermedades, o sea, de personas con capacidades específicas, especializadas y las estamos generando. Entonces, pero también, por otro lado, hay resalgos en el mismo estado y precisamente por la no competitividad, pues están llenos. Y porque esas enfermeras capacitadas les pagan un salario ridículo en los hospitales generales y todo eso, y de aquí a que te dan una plaza y no sé qué tanto, pues te vas. A eso voy, porque más grave que el contratar extranjeros en los hoteles, pues es la situación de indefensión en que se encuentra una gran parte de los trabajadores de los hoteles, a los que les pagan a través de pagadoras, a los que si tengo una mala temporada, te mando a tu casa dos, tres meses y no te pago. O sea, hay una violación flagrante a los derechos laborales y que la autoridad se hace si es la ciega que no ve, no las apoya. Ahorita no ha ocurrido, porque afortunadamente hemos tenido temporadas buenas, pero cuando vinieron los fenómenos y la influenza, cuando vinieron las temporadas bajas, echaban a la calle a la gente, indemnización, no, no, vete un mes y ahorita que hay muchas ganancias, oye, mira, me gané una lana de mato, ahí te va una lana, eso no lo dice, ¿no? Eso, eso, eso sí se queda. Vámonos al coche, ahorita volvemos. Estado de los Estados Él te va a dedicar. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con Calidad de Vida, serán dignificados los centros de población mediante la playa azul urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Ahora, hay otra cuestión también relacionada con tu exposición, George. Fíjate, ¿cuánto tiempo se habló de los casinos en la zona hotelera? en el casino iban a traer al turismo los casinos les dieron los permisos para instalarse en la ciudad y el único que había en la zona los dos únicos que se han puesto los tres que se han puesto en la zona hotelera los han clausurado el caliente, el playboy y ahora el red pues que bueno que no los hicieron grandotes todos estaban chiquitos porque cuantos y sobre todo los que se pensaban estarían instalados en los hoteles cuantos bellboys tenemos que dominen cuatro idiomas cuantas camaristas tenemos que dominen dos por lo menos inglés cuantos meseros tenemos igual que dominen tres idiomas y que puedan estar en estos hoteles con instalaciones casineras en donde ya el turismo es es otro no los tenemos entonces si resulta que traen al gerente y a los calladores de las mesas y a los principales meseros y extranjeros que hablen cuatro o cinco idiomas pues los tenemos que aceptar porque en México no los tenemos y entonces obviamente habrá una disparidad entre los salarios de estos y los que reciban los demás brutal pero no nos hemos encargado ni aquí en tener una capacitación para quienes ya trabajan enseñándoles dos tres idiomas más a conveniencia de los propios hoteleros es brindar no, no capacitaciones de muy bajo nivel para el servicio que están prestando o sea si eres camarita pues para que aprendas a trapear bien y a saber cuáles son los productos tóxicos y cuáles huelen y cuáles no y así te vas sin darle a la gente la oportunidad de que pueda ascender a otros niveles en los propios lugares en donde está trabajando cuando nos han recetado una y mil veces nos rebasó el crecimiento es la más grande mentira que yo he escuchado cuando van a poner un hotel vienen a ver dónde van a comprar el terreno compran el terreno presentan su proyecto empiezan las licencias todo ese tiempo te dice cuántas casas vas a necesitar ¿por qué? bueno pues porque vas a generar otros 500 o 600 empleos que tendrás un porcentaje de darles a los que están aquí porque se van a cambiar y otro va a ser gente nueva ¿dónde la voy a meter? no es cierto que el crecimiento te agarró a la desinsusto por lo menos un par de años antes sabías quienes iban a llegar y en dónde está tu propuesta para el inversionista de decirle oye tengo aquí esta parte del polígono en donde las necesidades de vivienda van a ser de 300 pon 200 genera entre tus empleados entre los que vas a contratar un crédito no lo vas a soltar tú pero vas a hacer el aval y eso te va a dar por lo menos la garantía de que tu trabajador se va a quedar ahí no donde vivan no importa y que generen tampoco tú te imaginas lo que sienten estos trabajadores cuando tiran todo lo que sobra y lo que no sobra de la comida y llegan a su casa y hay frijoles y tú crees que todo eso no ha incrementado un rencor social que se traduce en violencia en violencia intrafamiliar y en violencia en todos los órdenes y yo digo bueno ¿se les han olvidado cosas tan humanas? en los hoteles se tienen que bañar los meseros y todo portar un uniforme en otras ocasiones a la salida pues echan otro de gadera llegan a su casa donde no hay agua y su mujer huele espantoso se va a ir y lo más probable es que la camarista que huele bien pues sea su siguiente hogar ¿no? ¿y quién propicia toda esta desintegración? el no tener un pacto con los trabajadores por eso a ningún trabajador le ha importado ahora salirse de un lugar irse a otro a otro ni les dan capacitación ni tienen las las prestaciones ni les importan entonces pues a mí ¿por qué me va a importar que este hotel crezca o no? o este changarro crezca o no o esta distribuidora de autos crezca o no no tiene nada la autoridad debería de generar esa parte de esa regulación claro entiendo que hay otra parte que es autorregulable o debería ser autorregulable claro pero te pueden poner una alfombra claro pero la alfombra que te ponen es decirte me pagas una lana por debajo porque vas a tener cinco bares y entonces son cinco licencias por eso decía ah tienes boutique y dos tabaquerías ah pues son tres licencias más oye pues es todo el hotel que los intereses van en contra de todo esto o sea con el con el con el planteamiento a largo plazo porque hoy si voy a recaudar o sea la visión hace rato comentaba el tema de la recaudación o sea si ok no voy a tener pensiones o sea te voy a hacer no deducible las pensiones dos años después qué empresas van a ser lo suficientemente socialmente responsables para pagar una pensión si no si les está costando un impuesto que no da o sea que no les está generando entonces en el largo plazo una cosa que es muy buena el tema de pensiones pues se va a perder porque no es o de las prestaciones o de los vales de despensa sin embargo si le preguntan al ex secretario de Hacienda el tema de su reforma fiscal pues fue muy buena ¿por qué? porque recaudó o sea el fin para el que fue creada fue recaudatorio y ha cumplido que si el tema de los excedentes petroleros que si el tema ha cumplido o sea para lo que fue creada ha cumplido pero de nuevo la pregunta es en el largo plazo sin un programa de pensiones sin un programa de previsión social para incentivar el trabajo de los trabajadores los distintos trabajadores ¿es sostenible en el largo plazo? pues no yo creo que no y tiene que ver con lo que tú comentas de la definitiva sobre todo porque ya vamos a ser millones de viejitos precisamente ese 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 desquebrajamiento del tejido social ¿no? y la pérdida de valores es que también va la ética tú comentabas hace rato es eso es parte de todo de todo eso mismo sí definitivamente sí creo que la que la autoridad tiene mucho que regular pero regular bien sí o sea regular preciso con honestidad con honradez con visión porque también la sobre regulación nos lleva a otro a otro tema o sea ya comentado o sea está regulado sí tenemos 120 trámites ¿no? por poner un ejemplo que de nada sirven o sea realmente no es que eso no es regulación pero pues es una recaudación disfrazada que cumple con ciertos fines etcétera muy tontamente porque pueden sumar toda esa recaudación ¿no? y decir sabes que este van a hacer dos trámites nada más y te van a costar tanto y ya hombre ahorro es tanto empleado ahí la dejo Lilia nada más para el análisis el tema es que de esa recaudación cuánto realmente es para el ayuntamiento y cuánto es cuánto es a través de recibo y a través de entonces es parte de eso estamos hablando siempre de la responsabilidad de la autoridad pero sabemos no somos ciegos vemos que no hacen nada y que se siguen haciendo las cosas de la mala yo creo que una iniciativa tal cual ustedes la están encambesando en sus áreas es mucho más importante porque justamente entonces usted puede motivar a la ciudadanía a la gente interesada que quiere desarrollarse creo que el papel que tiene usted para el futuro y retomando todas las temáticas que acabamos de ver y que Viviana subrayó son capital y creo que la iniciativa más inteligente que podremos hacer es de un lago asociativo privado que no tiene nada que ver con las autoridades porque vamos a seguir en el mismo circo frente a toda esta gran polémica que finalmente está hecho especialmente para joder a todos los mexicanos entonces por favor señores vean el papel que tiene usted que es sumamente importante y creo que es la solución porque vamos a seguir igual si definitivamente es un tema muy largo y muy complejo pero se tiene que empezar a hacer tenemos que empezar a trabajar y yo veo y creo que una de las mejores oportunidades que tenemos son las redes sociales hoy por hoy se utilizan las redes sociales solamente para pues para poner fotos o hablar de cualquier cosa yo le pediría a todos los ciudadanos de aquí y de todos lados que recapacitemos un poco en que tenemos que participar y si estamos todos unidos en esas redes sociales porque hay grupos de 100 200 500 personas y se forman diferentes grupos y se busca un bien común o sea no estamos de acuerdo con tal política del gobierno pues porque simplemente a alguien se le ocurre amanecen inspirados de repente amanece inspirado un director o algo y órale y ahí te va pero el presidente no amanece con la ocurrencia de chingarse al país se la pasa si no lo he volvido a hacer si no lo he volvido a hacer se la pasan a los regidores levanta la mano y ya tenemos un nuevo reglamento ya tenemos una nueva ley tenemos un nuevo impuesto entonces bueno y así es para todo no solo para el comercio entonces si no estamos de acuerdo con algo pues este digamos que no estamos de acuerdo pero digámoslo y démosle seguimiento no lo digamos nada más una vez como los estacionamientos por ejemplo que tenemos 4 o 5 años luchando con eso y que podría decirte que estamos pues muy cerca a lograr que haya una abolición de este asunto de los estacionamientos de las platas comerciales pero bueno entonces yo yo como como ciudadano que soy y le pediría a otros ciudadanos que nos unamos y que combatamos que luchemos con ese como nosotros no solo porque uno tenga el espíritu de luchador ¿verdad? todos lo tenemos pero a lo mejor no lo tenemos no se nos ha despertado entonces que se despierte ese que exijamos y yo te garantizo como es como una marcha o peor que una marcha tú en las redes sociales hablas mal de alguien y lo corrigen no quitaron el pasto que pusieron sintético en la avenida es un ejemplo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra pero en la avenida nada pusieron pasto sintético en las redes sociales los pusieron como campeones y en la mañana ya no estaba entonces si tenemos una injerencia en la autoridad solo que no la estamos ocupando esa sería mi indicación bien por favor definitivamente desde Coparme siempre hemos privilegiado el tema de la ciudadanía de la participación ciudadana estamos convencidos y si no no estaríamos en esto en que los cambios deberán de ser propuestos por la ciudadanía ¿sí? de la mano con todos al final todos somos ciudadanos o sea no por sostentar un cargo público por ser o por ser electo ya dejas de ser ciudadano definitivamente el tema ¿cómo cómo cómo le estamos fomentando para esto con nuestros con los observadores electorales Coparmex siempre ha participado en el tema electoral con observadores no va a ser la excepción el tema de participación a través vamos a organizar estamos queriendo organizar un debate ya tenemos autorizado un debate de presidenciales a nivel nacional queremos hacer uno aquí estamos en la búsqueda de las autorizaciones correspondientes para los presidentes municipales y donde definitivamente las redes sociales jugarán un papel preponderante ¿por qué? ¿nos dices para que 40% pero por supuesto porque es la intención y esto no es un tema de Coparmex es un tema de todos todos los tendremos que sumar para lograr la participación mencionaba 40% de los votantes para esta elección va a ser su primera elección entonces el reto es muy grande es un mercado que ni siquiera está enterado de la responsabilidad que tiene para votar tenemos que el reto es grande debemos de estar a la altura todos en conjunto es una responsabilidad de todo Hugo siguiendo con lo que dices yo creo que se invita a participar a la sociedad yo creo que los organismos como la Coparmex como la Canaco como las cámaras empresariales en general las organizaciones no gubernamentales las iglesias bueno no digamos los partidos políticos porque esos son los principales sospechosos involucrados en todo esto que está pasando pero es a través de estos organismos donde más debe participar la sociedad y cada organización debe ser el seno para la creación de liderazgos de cuadros que se preocupen por 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 el bienestar de la sociedad que exijan a las autoridades y que no solo se centren en cuidar sus intereses gremiales sino que se involucren en la problemática general de la sociedad las redes sociales son amorfas son catalizadores pero no logran tener la efectividad que pueden tener los organismos intermedios de la sociedad como los no es ahí donde está la responsabilidad y es ahí donde debe estar la tarea de estar fiscalizando no ya desde el centro de México porque estamos acostumbrados a que las cosas vengan de arriba y luego pero no debemos empezar a atacar desde los municipios desde las comunidades toda la actividad irregular que cometen nuestras autoridades porque de esa manera es como es más fácil transformar hacia el país a una sociedad que de las cosas cuando vienen de arriba porque en esa bajada hay muchas simulaciones muchas cosas que no se cumplen cabalmente y que apoyan al ciudadano ojalá que esa transformación se comience a dar realmente en estos organismos pues sí te voy a decir que tienes totalmente razón pero para retomar lo que usted decía creo que desgraciadamente la autoridad pierde totalmente su ciudadanía deja de ser un ciudadano y lo no vemos entonces sí cuidado con este cambio porque deja totalmente al ciudadano y solo piensa en él mismo o en sus intereses entonces sí tenemos que combatir esto combatir y si no es de manera suave hay que hacerlo de manera fuerte y si ahí tenemos una gran responsabilidad y si les voy a apoyar hay una situación cuando los partidos políticos se abrieron a los ciudadanos ya ahorita que nos vamos y en relación a la importancia de este número de votantes era la oportunidad de las organizaciones de presentar candidatos a ver a ver partidos políticos vengan aquí se van a sentar y aquí está un candidato ciudadano como a ustedes no les importa ni la ideología ni nada ni si se conocen sus estatutos aquí les tenemos tres no hubo una propuesta ciudadana que surgiera de las organizaciones y aquí están estos tres que proponen la Canaco y estos tres que proponen la Coparmex y estos tres que proponen la Canacintra o uno uno que se yo pero que fueran ciudadanos diferentes a lo mismo que ya vemos pero nos ponemos a criticar lo que ya vemos cuando no hubo ninguna propuesta y los partidos se abrieron y entonces dejaron a los pobres independientes cargando andar recolectando firmas que también podrían haberse hecho a ver este independiente me interesa ven acá órale con mis agremiados te vamos a dar el apoyo no no lo vimos ni para un lado ni para otro y entonces decimos ay son los mismos de siempre pues sí y van a seguir siendo los mismos de siempre en la medida en la que no se organizan quienes tienen oportunidad de presentar otros cuadros bueno tú recuerdas al ex líder de los hoteleros ¿verdad? al anterior un señor mayor muy consciente esper hizo en uno de nuestros programas debido a la inseguridad un llamado a que se hiciera una marcha con todos los trabajadores de los hoteles para exigir seguridad porque finalmente si esto seguía creciendo ellos se iban a quedar sin empleo entonces no era solamente el problema de los hoteleros con sus cuartos vacíos sino de los trabajadores sin empleo oye a mí me encantó pero a la autoridad no y entonces sus declaraciones de señalamientos de situaciones reales que estamos viviendo día con día lo llevaron a que lo calificaran de que andaba denigrando al destino si no las estaba haciendo en París las estaba haciendo aquí si no andaba diciéndole allá al Washington Post que todo esto estaba muy mal no se lo estaba diciendo al señor que gobierna aquí al presidente municipal a los diputados que hicieran su trabajo y les valió pretender acabar con una trayectoria de 60 años del señor por lo menos de un hombre serio un tanto intolerante porque vas creciendo y te vas haciendo intolerante pero no solamente por la edad sino vamos a ver si nosotros mismos todavía no tenemos esa edad ya hemos visto una vez y otra vez y otra vez y dices bueno ¿cuándo? ya nos vamos rapidísimo nada más por la importancia de la renovación también cambiar los cuadros o sea refrescarlos de alguna manera ese también creo que es uno de los pendientes que tenemos como ciudadanía rapidito nada más sí invitar a todos a participar nuevamente lo digo a participar a exigir y a colaborar también no solamente es exigir y colaborar es la oportunidad que tenemos de hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo de nuevo George Fortaleza señores Hugo ¿nos vamos? sí nos vamos ¿me invitas a comer? yo creo que sí sí una cervecita la verdad ay Dios como relajadía sobre todo que lo que hemos hablado gracias gracias a todos por su participación y bueno pues muchísimas gracias por su permanencia viendo este programa y nos vemos la semana próxima gracias gracias You are the sunshine of my life.